¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos con un presupuesto de 600€. ¡Vamos a ello! Antes de comenzar el vídeo quería recordaros que tenéis el server de Discord en la descripción con presupuestos como este y similares y también el correo en el que podéis comentarme si tenéis alguna duda sobre alguno de los presupuestos o queréis algo más enfocado a lo que vosotros necesitáis. Dicho eso me han mandado un presupuesto vamos necesitaban un presupuesto de en torno a 600€ este ha salido exactamente por 634 puede ser más o menos por eso digo que eran más o menos 600€ y estaba enfocado al uso de Adobe Premiere en 1080 nada complejo ni nada del otro mundo o sea secuencias normalitas en 1080 y ya está y en juegos no porque no creo que se vaya a utilizar para juegos pero he querido enfocarlo también en el vídeo en juegos para que veáis el rendimiento del Ryzen 2600 con la 570 de 4GB así que ¡vamos a ello! En este montaje tenemos el Ryzen 2600 que ya es el archiconocido del canal de la calidad-precio y la placa que he utilizado es la B450 Pro VDH V2 de MSI joder te cansas y todo quito la pasta térmica muy importante del disipador porque la que viene es un poquito basurilla y teniendo en cuenta que vamos a utilizar el disipador de stock pues hombre hay que utilizar una pasta térmica acorde para que las temperaturas sean lo más bajas posibles aplicamos el método de la tostada en la pasta térmica para que quede homogéneamente la RAM utilizada son dos módulos de 4GB de Kingston las Kingston IPERS a 3200MHz buen precio en Amazon y en PC Componentes y la caja es la Aerocool Zylon Mini he metido dos ventiladores de Arctic, los Arctic P12 en este caso pueden meter los de, en vez de de presión, porque estos son de presión los de flujo de aire que sería lo más recomendable yo he metido estos porque hacían menos ruido y quería que sonara poco la fuente, vale, la CX-550 de Corsair es una buena fuente pero no es modular así que luego tendremos que ordenar los cables y muy importante en esta caja primero poner la fuente, pasar el cable de alimentación de la CPU y posteriormente poner la placa porque si no, no va a caber el cable en cuanto a unidades he metido el SEA Gate que siempre pongo el de 1TB y el Kingston que estoy utilizando ahora mucho últimamente porque está en torno a los 30 y pico euros de 240GB para el sistema operativo, programas y demás le va a llegar de sobra para la persona a la que va y bueno, los cables, vale, a ver a ver, en esta caja tienes el asunto de que como hagas una gestión mala del cableado, la has cagado la caja no es lo mejor del mundo pero quería que fuera esta caja y no el siguiente modelo era el Zylon normal, quería que fuera el Mini porque no quería que ocupara mucho y como el ordenador solamente iba a estar para renderizar y poquito más, no se iba a jugar en él pues me he decantado por ella bien, pero lo que yo recomiendo es que si lo vas a comprar para jugar y tal te compres el modelo superior que te vale, creo que 6-7 euros y es más amplio y va a estar mejor refrigerado los componentes en cuanto a la gráfica he puesto la 570 de Aorus que bueno, con los 4 GB que tenía era más que suficiente y iba a sobrar y como veis el resultado no está nada nada mal la verdad, o sea, está todo muy bien ordenadito como os recomiendo que siempre lo hagáis porque si no, pues va jodido el asunto y me ha gustado bastante oye, está todo en negro, no es en blanco me hubiera gustado en blanco, pero bueno, en negro pues tampoco queda mal, no hay que ser racistas no hay que ser racistas el disipador de stock va a ser suficiente para mantener el Ryzen refrigerado e incluso le haremos overclock posteriormente para dejarlo fino ¿qué quiere decir esto de dejar fino el equipo? la ventana lateral es de metacrilato y bueno, pues viene con los protectores estos de plástico y la pones y ya está, poco más tiene lucecitas, también la caja varios modos, desde el panel frontal que puedes controlar y ya está poquilla cosa más así que, pues si quieres una caja que sea chiquitilla y en la que puedas meter unos componentes pues que estén guay por un presupuesto en torno a los 600€ es una buena opción pero tened en cuenta lo que he dicho antes que yo recomendaría el modelo más grande para que esté todo mejor ventilado ahora bien, hay que dejar fino el procesador ¿qué hacemos primero? pues bien, poner las memorias a 3200MHz en este caso la placa ya te las admite con el perfil AXMP y posteriormente vamos a hacerle overclock pero con este overclock no quiero ponerlo a 4GHz ni fliparme no, vamos a ponerlo a 3.8 o 3.7 considero que es lo adecuado pero reduciendo el voltaje de tal forma que haciendo esto va a tener el voltaje más reducido que si viene de serie es algo paradójico pero sí, se va a calentar menos haciendo esto que poniéndolo nada más que te sale de la caja porque el voltaje que meten los fabricantes es bastante elevado y esto hace que se caliente menos y como veis en Cinebench pues bueno tus 1300 puntitos te los alcanzas ahí como un señor que dices hostia, eh que por 600€ 1300 puntos ojito con un multinúcleo de 160 que no es ninguna tontería también me he puesto a renderizar un archivo he cogido un un vídeo de los que saca mi cámara de la Panasonic FZ1000 que es en 4K y lo he exportado a 1080 un vídeo de 6 minutos me lo ha exportado en 4 minutos y medio sin meter ajustes ni nada o sea solamente pues sacándolo en bruto con ajustes y tal en plan pues le metes algún efectillo y esas cosillas pues evidentemente tardará algo más pero era para ver temperaturas y pues como estaba en cuanto a tiempo las temperaturas pues bueno 64 grados de máxima no lo considero mucho luego pasamos a jugar también pues ya que estaba pues la probaba para jugar que es al fin y al cabo lo que más interesa en el canal me he puesto en el Battlefield DirectX 12 activado todo a ultra y ojito eh que se comporta como un auténtico señor las temperaturas pues bueno son las que son no considero tampoco que sean elevadas y eso que la gráfica está en automático en el MSI Afterburner puede subir la velocidad del ventilador que no va a ser para nada molesto pero no lo he dejado en en automático y aún así ojito eh se comporta muy muy bien en el Battlefield y te da unos 60 fotogramas más o menos estables en todo tipo de situaciones vamos cuando estás en el multijugador dependerá evidentemente del modo de juego y todo eso pero los 60 fotogramas los puedes tener perfectamente y las temperaturas pues en torno a los 60 grados para el procesador y 65 más o menos para la gráfica pero oye está muy muy bien respecto a la fuente os estaréis preguntando ¿por qué he elegido esta? bien el pico que necesita el procesador y la gráfica para funcionar está en torno a los 350 vatios el pico lo he medido poniendo el Prime 95 y el Furmark a tope de golpe y el pico que sale pues son 350 vatios luego se estabiliza en 300 y pico más que nada porque el procesador pues tiene que bajar un poco la frecuencia para dar abasto a todo pero pues la fuente de 550 evidentemente cuando juegues al Battlefield pues no vas a necesitar 300 vatios vas a necesitar menos potencia porque es menos demandante que poner el Prime 95 y el Furmark a la vez así que en mi opinión era la mejor fuente que podía utilizar y no iba a coger el modelo de 450 vatios como habéis visto es pequeñito pero matón el ajuste ese que he hecho lo recomiendo hacer la verdad porque si quieres montar un presupuesto en esta caja cosa que recomiendo si tienes un espacio reducido solamente si no elegiría el modelo más grande evidentemente ya que la carencia que tiene del ventilador en la parte de arriba se nota y el hecho de que esté todo compactado pues evidentemente se nota en las temperaturas pero como el ordenador iba para lo que iba para renderizar o sea en Premiere en 1080 pues no hay ningún tipo de problema ya que para juegos sí que es verdad que se calienta más debido a la tarjeta gráfica que pues oye es una 570 y es lo que hay sabes si le toca la curva de ventilación las temperaturas son más bajitas debido a que de referencia la gráfica no activa los ventiladores al máximo al máximo por así decirlo los activa más o menos al 50% en las pruebas que he hecho mientras jugaba al Battlefield y pues oye si lo pones al 60 o 70 pues sonará más pero también enfriará más cambios que yo haría pues evidentemente poner una caja más amplia para que se mueva mejor el aire por dentro y si puede ya que tenga el frontal abierto en la parte frontal pues eso es frontal abierto aún así recomiendo que si tienes el disipador de stock del Ryzen los 3.8 3.7 es la frecuencia adecuada para que las temperaturas no incrementen ahí de forma descontrolada aún así habéis visto que si ordenas todo como es debido evidentemente puedes tener unas temperaturas dentro de lo razonable vale ya sé que podrían ser más bajas pero la caja es la que es y yo considero que está bastante bien para meter todo el hardware que hemos metido en una caja tan chiquitita y con la configuración que hemos hecho y poquita cosa más me ha gustado bastante por 600 euros hacer esta cucada de ordenador la gestión del cableado veis que si se hace se puede hacer bien hasta en cajas que son muy muy pequeñas como esta y no te permiten hacer muchas virguerías y eso está guay de cara a que pues se puede mover mejor el aire y puede cerrar la caja sin tener que apretar ahí los cables como si te fuera la viderello así que nada os dejaré los enlaces como siempre en la descripción ponedme en los comentarios alguna sugerencia para próximos presupuestos en plan yo que sé haz presupuesto 800 euros haz de 5000 5000 no porque pues está joder el asunto como te gasto un presupuesto de 5000 euros me cago en la leche o sea yo creo que poca gente se lo podría permitir y además que no le veo mucho sentido que si te lo quiere gastar pues te lo puede gastar oye cada cual hace con su dinero lo que le da la gana tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo